Buenas amigos de YouTube, aquí Adoras comentándote un gameplay del Far Cry 3 Ya vamos a variar porque ya he subido mucho Call of Duty en este canal Aunque estoy un poco inactivo, tengo una semana sin subir videos Pero aquí les traigo una sorpresita, un juego que a muchas personas les gusta A mi siempre me ha gustado, porque yo he visto gameplays en YouTube y eso Pero nunca lo había jugado y bueno, pues ya tengo el juego y estoy aquí Subiendo partida para vosotros Si quieren una partida en especial, si quieren que juegue con ustedes Me pueden decir en los comentarios, pueden compartir este video con sus amigos Para que disfruten también igual que ustedes Y bueno, vamos a jugar aquí, es el primer gameplay que voy a hacer El primer juego, bueno es el segundo juego que tengo Ahorita estaba jugando y me gustó mucho porque esto se parece un poco al Call of Duty O sea, yo configure el botón igual y todo O sea, yo juego en Playstation 3, pero lo configuro como en Xbox 360 o Xbox One Y la sensibilidad, ya ustedes pueden ver que lo que Y bueno, yo pude aprender que aquí estamos Es como un equipo, un team deathmatch Y uno trabaja según algunos objetivos Hay que ver cuáles, mi compañero está aquí parado mirando a ver que el enemigo pase Yo supongo que mientras más vaya subiendo de nivel Puedo ir configurando Las armas y todo eso Ah mira, me agacho en el círculo que ya aprendí eso Ok, comenzamos con un kill Venimos aquí a recargar, cubrirnos Ok, tengo que presionar el triángulo para curarme Ah, pero el pan está vivo, loco Yo lo mato ahora Ah, no, está muerto, ok Verdad que uno puede ver Que la forma en que uno lo mata Uy, había uno aquí Lo he visto Lo he visto No, yo estoy loco Venimos acá Ok, uno menos Sigo corriendo, sigo corriendo A ver Recargo Recargo en el mismo cuadrado como pudimos ver Sigo corriendo Que no sé mucho cómo es esto Bueno, me voy a ir para acá Porque yo creo que hay más enemigos por aquí Por esta área Si, menos uno cae Uno cae, uno cae Y menos dos Casi lo mato Pero me mato primero Aquí puedo ver que puedo presionar la X Y me aferro la vida No sé si eso es para sobrevivir Déjame yo ver Le voy a dar mucho la X Ah, sí, creo que sí Estoy en el piso como una mierda Pero le tengo que dar mucho la X A ver si puedo sobrevivir No pude, me morí De seguro eso pasa cuando el enemigo está cerca Que está esperando que tú revivas Para matarte otra vez Entonces no vale la pena De que revivir Y estos mapas son súper grandes Déjame ver si en Star se puede ver No Pero podemos ver en el minimapa Que estamos en la esquina Aquí a la izquierda Es una vaina súper ápera Si hay personas que no lo habían jugado Este juego Se lo recomiendo bastante Y más ahora Que va a salir el Far Cry 4 El Far Cry 4 Es mucho mejor que este Podemos ver un enemigo por allá Lo he visto Me tiran por atrás Mira eso Ay Cinco Para cancelar la cámara de muerte En verdad yo no creo que como me matan Pero puedo aferrame a la vida Déjame seguir aferrándome Porque Bueno A lo mejor de algo funciona De algo sirve Yo no sé en verdad Si esto es Funcional Pero en verdad Uno puede ver Que cuando te matan aquí Es pila de aburrido Pero cuando tú estás matando al enemigo Es súper ápera Vamos a caerle a traer Este pan a mí A mi compañero A ver a dónde vas Pelotudo Voy a llamarle pelotudo El pelotudo está por aquí Ahorita fue por aquí Que me mataron Vamos a ver No veo enemigo Así que le voy a quedar Atrás al pelotudo Pelotudo brincó Haciendo parkour A freerunning Seguimos para acá El pelotudo se tiró Y yo me voy a tirar Es tiempo ya de matar A par de soldados Acá no hay nada Pero yo creo que yo puedo subir La pared Ah no Negativo Vamos a ver qué hay para acá Aquí yo puedo ver el mundo Puedo cambiar un poco Pero en este juego Cuando uno es nuevo Uno Por default lo que hace es cambiar Aquí está Aferrándose a la vida Y Tu equipo inicia No puedo leer Que fue lo que dice Pero Vamos a seguir para acá Pum Explosión del diablo Yo no me meto por ahí Oh mira El que se mete por ahí Se muere supongo Yo creo que eso es para Ir haciendo más pequeño el mapa Aquí tenemos dos Dos cabrones Ok Les hice de los dos fácil Ahorita hizo otro Otro doble kill Déjame ver que lo que Me avanzo por aquí Por aquí no viene nadie Por acá abajo De seguro viene pal Si Coño Aquí tengo que aprender Un poquito como es esto Y mira se me está Descargando el control Ahorita me salía Que el control estaba Full Y ahora parece que está Descargado Y bueno Podemos ver que Reaparezco en 10 El respawn Está muy amplio Pero parece que Mientras más gente yo mato Más tiempo tengo que esperar Para yo renacer Y reaparecemos ahora Podemos ver que hay una guerra En verdad este juego Me gusta mucho Aunque la partida Dura más que la normal Es que Call of Duty Que son 10 minutos Aquí puedo ver que Podemos coger las armas Del enemigo Vamos a coger esta A ver que tal nos va A ver que lo que Ah mira En el mini Va a pasarle los enemigos A ver Muere 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 Abrón Mira otro allá Ok Puede matar por lo menos A uno con este Recargamos Seguimos Que yo sé que hay otro Ah bueno Hemos ganado Mira que bien Y la partida dura menos Si la gana Pero el límite Es mucho más Y me ha gustado mucho Este gameplay Y espero que ustedes también Que lo califiquen Me gusta Favoritos Y más para adelante Les traigo más gameplay Más noticias Sobre el Far Cry 4 Ya que Me interesa bastante Entrar en este juego En verdad me gusta mucho Y como dije anteriormente Se los recomiendo bastante A los que no lo han jugado Y esto es algo Que me tripeó mucho Que están como que Tienen a uno de los enemigos Esto podemos ver Que son como que piratas Tu tipo Y están diques serios Y vainas Después que eran enemigos Y después se hacen amigos O sea eso es como Dando una moraleja Como que Después que se estaban matando Y vainas Se hacen amigos Se dan la mano Y aparecen bailando Diques las mascarenas No en serio Yo estaba jugando ahorita Y comenzaron a ver Yo vi esta vaina No se si que lo van cambiando Y pensaba que iban a bailar ahora Y nada chicos Ya saben Si les gustó este video Pueden calificarlo Me gusta, favoritos Compartirle este video A sus amigos Si es primera vez Que veas un video mío Suscríbete Y nos vemos en la próxima Adiós